Saludos Boris y al programa 360 y a los televidentes en Venezuela. Nos encontramos en la famosa Times Square, la 42, en el mismo centro del turismo aquí en la ciudad de Nueva York, el centro de los negocios, y como pueden ver, está completamente abandonado. Nos enteramos anoche que la ciudad tuvo que enterar a muchísimas personas en los llamados Pauper's Graves. Estas son tumbas anónimas, como ya no hay espacio en los cementerios públicos y en las morgues, han tenido que enterar en sepulturas masivas docenas y docenas de neoyoriquinos. Se está calculando que se está muriendo un norteamericano cada 47 segundos del coronavirus. Y esto que están diciendo que todavía ni hemos llegado a la cima de este crisis. Cada 47 segundos se muere un norteamericano del coronavirus. Sospechamos que muchos más están infectados. Todavía no sabe el cálculo, la cifra en total. Y ahora mismo hay una gran resistencia contra el programa de rescate, el llamado bailout de Trump. Porque Trump está regalando muchísimos recursos y créditos a los grandes negocios y está abandonando al pueblo cotidiano. Y en ese momento que estamos llegando a la cima de esta crisis, que se calcula que se puede poner peor todavía, sigue Trump y su administración con agresión contra Irán, contra Cuba, contra Venezuela. Entonces el pueblo pregunta, ¿cómo puede ver tantos recursos para guerra, para bloqueos, cuando nosotros estamos haciendo colas para conseguir abastecimientos necesarios, donde no hay camas en los hospitales, donde no hay suficientes enfermeras y médicos? ¿Cómo puede ver que hay recursos para odio? Siguen detenidos muchísimos inmigrantes y presos, la gran mayoría afroamericanos y inmigrantes. Y ahí hay un peligro de contagiarse todavía más probable, más fuerte, más peligroso. Y los trabajadores esenciales, la gran mayoría, por supuesto, latinos y afroamericanos, están tomando riesgos muy fuertes, porque tienen que ir a los restaurantes, tienen que trabajar para sus familias. Pero cada vez que toman un paso fuera de sus casas, están poniendo sus ancianos y sus familiares en más peligro. Nos despedimos por ahora. Un abrazo al programa 360 y a Boris y a los televidentes.